El día de ayer aterrizó en tierras magallánicas el ministro de Agricultura José Antonio Walker. Llegó hasta Puerto Natales quien fue recibido por el intendente José Fernández Dubrot y el gobernador de Última Esperanza Raúl Suazo en el aeródromo Teniente Julio Gallardo. Visitaron la brigada contra incendios de CONAF. El ministro registró su visita para quedarse hasta el día sábado para sostener diversas reuniones con agrupaciones y además visitar el Parque Nacional Torres del Paine con el fin de observar la ejecución de los proyectos. El día de ayer se dio inicio a la inauguración de la televigilancia la cual permite a esta región tan extensa como es Magallanes tener un mejor control y eficiencia para poder dar precaución a los combates de incendio que se generan en la localidad. Con el presidente hemos diseñado un plan nacional de prevención y combate de incendio muy potente. Hemos aumentado un 34% el presupuesto respecto al año anterior. Vamos a tener 63.000 millones de pesos. Vamos a tener disponibles 56 aeronaves y más de 2.500 brigadistas para enfrentar una temporada de incendio que se ve durísima. Pero tanto los drones como las cámaras de vigilancia, como toda la tecnología que estamos viendo, que está implementando CONAF, creemos que vamos a tener mucho más herramientas para combatir el fuego. Señalar que uno de los incendios forestales más extensos registrados en Chile con más de 14.600 hectáreas quemadas fue en el año 2011 en el Parque Nacional Torres del Paine la cual comenzó el 27 de diciembre en el sector Holguín a las cercanías del lago Grey, la cual se extendió rápidamente. Creo que es una tecnología de punta, de primera calidad y que gracias al esfuerzo del gobierno regional y el compromiso de los señores consejeros con el cuidado de nuestros recursos naturales ha podido plasmarse este proyecto que fue un proyecto largamente anhelado por la corporación. Así que creo que estamos teniendo una tecnología y un equipamiento de punta para nuestros brigadistas acá en la provincia de Última Esperanza lo cual nos va a ayudar muchísimo dado que todos sabemos las condiciones climáticas como han cambiado la sequía también está azotando esta región el cambio climático ha llegado para quedarse las condiciones que tenemos son distintas por lo tanto creo que esta tecnología nos va a ayudar mucho en la prevención y también en el combate de los incendios. El impacto medioambiental que genera los incendios forestales no se limita a la biodiversidad el suelo y el agua son dos caras de la misma moneda por lo que un incendio afecta a ambos de forma relacionada los daños no son solo económicos el impacto social y ambiental de un incendio forestal es considerable se daña el paisaje, los terrenos, los cultivos, el aire e incluso sube la temperatura ambiental a nivel suelo provocando el temido efecto invernadero destacar también que se dio inicio a la campaña de prevención de incendios con el particular Forestin, quien hoy día es el principal promotor de esta campaña. Hoy día es el promotor de la prevención de incendios forestales como bien lo ha dicho el ministro, lo ha dicho nuestro intendente los incendios forestales en Chile, el 99,7% son provocados por las personas ya sea en forma accidental como también en forma intencional desde ese punto de vista hoy día se ha lanzado junto al ministro Antonio Walker, la ministra Carla Rubilar la campaña de prevención de incendios donde nuestro protagonista forestin nos llama a prevenir y cuidar los incendios forestales.